www.papacacao.com 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 Oye, papacacao. Dani, bien, empieza el día. Estoy cansado. Ayer la jornada fue larga. Fue larga, larga, larga. ¿Me quieres manejar? Por fin, oye. Claro. Y desde Quito estoy... Si vos no sueltas la moto para nada. Vente, vente, vente. Ahí. Vamos a dar una vuelta. Y del recorrido que tenemos hasta ahora, ¿sabes qué es lo que más me ha gustado? La gente. Oye, la gente del cacao es... ¡Qué linda! No, la gente del cacao es chévere. ¿Estamos listos? Dale. ¿Seguro? Vamos ahí. Nos fuimos. El mundo está lleno de historias que han sido contadas en movimiento. No hay nada más emocionante que un viaje y saber que te diriges hacia las raíces mismas de lo nuestro y en donde lo único seguro es la línea del cielo al final de la carretera. La vida es un constante vaivén. Desde el inicio, con el Big Bang, todo empezó a moverse. Nos embarcaremos en una aventura de más de 9.000 kilómetros. Esmeraldas, Manaví, Guayas, Los Ríos, Santo Domingo, Napo, Zamora y Pichincha. Siete provincias del Ecuador. Varias comunidades y culturas. Todo esto junto a la consentida, un hermoso ejemplar de los años 50 con el que recorreremos los campos ecuatorianos en la búsqueda del mejor cacao del mundo. Y desde aquí vamos a contar las historias detrás de la Pepa de Oro. El gran cacao nos enseña por qué el cacao arriba es el mejor del mundo y cómo la denominación de origen le pone un sello de calidad internacional. Cuando Jaime me habla de esmeraldas, inmediatamente vienen a mi memoria las imágenes de sus playas y su gastronomía. Pero me sorprende cuando le escucho decir que la provincia verde se ha destacado mundialmente por ser una tierra donde se cultiva uno de los mejores cacaos del país. De aquí han salido muchas de las pepas que han conquistado al mundo con su sabor. Conoceremos a Nacho Nazareno, un afrodescendiente productor de cacao al que le mueve el aroma de la pasión en su zona verde, su finca y quien nos recreará con su testimonio al hablar de la responsabilidad de sus árboles. Cuando yo los veo árboles que no están rindiendo, no están produciendo, tengo que darle cariño pero yo quiero que ellos sean siempre responsables conmigo. El año pasado, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Costa Rica y Ecuador como anfitrión se unieron en la cumbre mundial del cacao. Si tú fueras mi pepita de cacao, yo sería para ti tu más fiel enamorado. El amor fino es una copla en la que se mezclan lo romántico con sentimientos de alguna experiencia vivida. Como bien lo dice su nombre, el amor fino es delicado, amoroso, sensible, conquistador. Y también conoceremos a Eumen y Álava, toda una institución de la cultura manavita, del amor fino. Yo soy producto del amor fino. Y así, nuestro viaje continúa. Seguimos descubriendo un país maravilloso, un país cacautero, un país de aromas y sabores donde existe una pasión infinita por la tierra. Mi día empieza desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Me dedico solo aquí en la finca a cosechar, a mirar cómo están los sembríos, qué le faltan, en qué hay que meterle su granito de arena también para que siga adelante. Si es de pegarle una limpieza, una deshijada, sea el chocolate o cualquier planta que haya dentro de la propiedad, entonces esa es mi función de trabajo aquí. Ignacio Nazareno, más conocido como Nacho, es un pequeño agricultor esmeraldeño que desde hace un año decidió sembrar cacao nacional fino de aroma arriba. Hoy tiene una producción pequeña, pero sabe que con el tiempo sus árboles rendirán más, serán más responsables, como él les dice entre risas, mejorando así sus ingresos y la calidad de vida de su familia. El proyecto que tengo pensado es agarrar unos 30 quintales cada 15, porque yo agarro cada 15. Tengo sembrado unas 10 hectáreas de chocolate, pero todavía no produce, de unos años y medio en adelante, a dos años, ahora sí la cosecha es grande, bastante. Antes de tomar la decisión de cambiar sus cultivos tradicionales por el cacao nacional fino de aroma, los técnicos de APROCA, la Asociación Comunitaria de Productores de Cacao de la Zona, lo visitaron y le explicaron las ventajas que tiene el cacao como producto, en cuanto a precio y a mercado para venderlo. Además, le ofrecieron asesoría técnica durante todo el proceso de siembra, cosecha y post cosecha, y la posibilidad de compra directa del producto. Nosotros entregamos en APROCA, se mantiene siempre en su precio justo. Me están visitando y asesorando cómo debo de hacer en los cultivos, ¿no? Como hombre de campo, sabe que lo que pone su tierra le es devuelto con creces. Por eso, trata con cariño a sus árboles, se fija en cada detalle del sembrío y a cambio les pide una sola cosa, que mejoren la producción. Cuando yo veo árboles que no están rindiendo, no están produciendo, entonces yo estoy siempre llamándoles la atención porque necesito más responsabilidad de ellos. Entonces yo miro qué es lo que le falta a ellos para que sean responsables. Entonces falta, por decir, arriba una rama que le están haciendo estorbo a ellos. No hay ventilación, entonces hay que eliminar esa rama para que ellos sean responsables. APROCA tiene una particular forma de trabajar y es que paga a los pequeños productores asociados a diario. Es decir, si Nacho va a vender sus siete quintales, el dinero le es entregado en ese momento en efectivo, sin trámites engorrosos y difíciles de cumplir en la mitad del campo. Tenemos por lo menos las tres comidas sin andar desesperados por medio del chocolate, porque vendemos el chocolate y hacemos la platita y decimos a la mujer, decirle, tome mamita, aquí hay 20 dólares, para usted también compre lo que usted quiera también. Y para el trabajador también, todo el fin de semana, cuánto hay que pagarle a usted, tome, aquí está la plata. Entonces a ellos tampoco no se les fía, entonces a los que trabajan también se sienten contentos. Oiga, don Nacho, si han sido dos y no han sido una. Oiga, claro, me olvidé de decir que han sido dos y otro poquito más. Y esta yapita que hay. Bueno, vamos a cargar. A ver, vamos a ver. Una, dos, tres. Se fue. Arriba. Listo. Vamos a vos. Esta yapita. Sí, ya. Y ahí va esa yapa. Listo. William, a esto me lleva ahorita a ir a Proca. Y que mañana voy a recibir la plata. Ahí se queda todo pesado ya, a mi nombre. Ok. William, voy a dar la vuelta a la moto. Yo me dejo. Voy a dar la vuelta a la moto y ahora nos vemos, ¿sí? ¡Qué más, mi viejo! A cambio, a Proca le pide a Nacho que cumpla con los procesos que exige la comunidad internacional en cuanto al cacao nacional fino de aroma. De esta manera ganamos todos porque el prestigio del cacao ecuatoriano aumenta. Así, evitamos sanciones internacionales por no cumplir con estándares de calidad. Pero lo más importante es que la denominación de origen del cacao ecuatoriano se convierta en un sinónimo de calidad. El 60% del cacao arriba que consume el mundo lo produce el Ecuador. La gran mayoría de asociaciones de cacao teros tienen una historia común en sus orígenes. Historia que ha estado acompañada de largos años de esfuerzo, dedicación, confianza y superación. Hoy, la Asociación de Afrodescendientes de Productores de Cacao de Río Verde, Atacames y Muisne, Aproca, se presenta como una empresa organizada, de éxito y con miembros que confían en el trabajo de los responsables de la comercialización del producto, porque han sabido proteger los intereses de cada uno de ellos. El inicio de Aproca realmente fue bastante duro. Primero se empezó por la organización, lo que es organizar a los productores en el sector rural, en el cantón Atacames. Eso fue en el año 2004. Empezando el proceso tanto en el tema productivo y así mismo en el tema comercial. En el tema comercial se arrendaba un centro de acopio en Tonsupa. Empezamos arrendando, lo cual generaba mucho costo, ya que era una asociación de pequeños productores que no tenían ese recurso para poder pagar un arriendo. Estuvimos arrendando más de un año en Tonsupa. De aquí, de este centro, en el corazón mismo de Atacames, ha salido una de las mejores pepas de cacao que han logrado convertir al chocolate ecuatoriano en el mejor del mundo. Realmente la parte organizativa con el factor clave es el interés colectivo que tienen los individuos, que tienen los productores. Sí, no ha habido interés individuales. Cuando hay interés colectivo, donde el presidente y los directivos se esfuerzan por los demás productores, es ahí donde una organización sale adelante. En Aproca han capacitado, guiado y aconsejado a sus asociados. Y así han logrado proteger y mejorar la producción del cacao nacional fino de aroma. Lo primero que nosotros vemos es el trabajo que hace el agricultor en las fincas, realmente el trabajo inmerso, una por producir este cacao fino de aroma, que no cualquiera hoy en el día lo produce, que especialmente son más de 100.000 familias que están produciendo este cacao. Realmente todos los chocolates del mundo contienen cacao ecuatoriano. Y estoy seguro que es más del 99%. Al contener, aunque sea el 1% del cacao ecuatoriano, realmente ese porcentaje tiene que ser valorado, muy grande para el pequeño productor. No cualquier persona en el mundo produce cacao fino de aroma. Especialmente Ecuador tiene el 60% de cacao fino de aroma, es un porcentaje bastante grande a nivel mundial. Al introducir este tipo de denominación de origen, realmente el que sale beneficiado es el pequeño agricultor. Sale beneficiado ¿por qué? Porque él es el que produce este cacao, que es único en el mundo, con un mayor precio, con un mayor valor, porque es allá donde se enfoca el pequeño productor que produce este cacao. El mejor chocolate del mundo hay que probarlo. Y ese puede estar aquí en Esmeralda y puede estar aquí en Afroca. Oye, Jaime, ¿sabes qué? Me estaba acordando en el viaje de la música de marimba. Así que con música y chocolate, ¿sabes qué? Podemos pedir comida criolla. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Sí? Sí, es que en torno al cacao en todas puestas tenemos algo. Por ejemplo, aquí en Manaví, las coplas y los amorfinos. Vamos a comer. Vamos a comer. No me olvides, no me olvides. Te lo pido, por favor. No me olvides, Gran Cacao. Te lo pido, por favor. Mi compadre que nos estaba esperando hace un rato. ¿Cómo está, compadrito? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos así? Y nosotros los montuvios, cacauteros de Manaví, especialmente del Carrizal, somos alegres, generosos. Por primer jovencito, no lo había conocido. ¿Es usted soltero? No. Uy. Yo soy lo que es mi entorno. Yo soy como soy. El montuvio es como es alegre, habla fuerte, pero sobre todo es muy honesto. Quizás a Mónica le faltó decir que ese montuvio huele a salprieta y paja toquilla, a maní quebrado, y que su característica principal es la generosidad. Radio Libertad, informa la hora, otro de la mañana, comunicado a todos los carabineros, del rito o rito. La Libertad, radio el parado, suena, mi abrigo, el cintado del gajado, se me sufre, un señor, llamado a para el gajado. Vamos a ver a mi amigo poeta, Eumeni, que está escribiendo en este momento. Eumeni Álava, además de ser poeta, escritor, es un artista, es un artista muy generoso, y este lugar, este paraje natural, que se llama la Colina del Sol, es la casa de todos los poetas montuvios. Eumeni Candelario Álava Párraga, como debe de ser, es el guardián de una tradición oral que ha perdurado durante muchos años en su casa del recinto El Bejucal, el amor fino. Clavelito colorado, Clavelito carmesí, ni por sueño había pensado que mi amor estaba aquí. Y como mi mamá tenía su... O sea, mi abuelita era muy celosa, entonces le respondió a mi papá en la rueda, que le tocaba responder a ella, le dice, silencio, piden silencio para remediar mis males, que en momentos como este, el silencio es lo que vale, es como queriéndole decir, no seas pendejo, no seas cojudo, si estás enamorado de mí, no lo digas, porque mi mamá se va a enterar, ¿no? Mira lo que le respondió, y así se enamoraron. Yo soy producto del amor fino. Algo muy común en nuestro campo, y en cualquier lugar donde uno escarbe, estas historias siempre serán presentes. Pero la genialidad y el humor de estos trovadores las han convertido en cuento, en amor fino. Como bien lo dice su nombre, el amor fino, es delicado, amoroso, sensible, conquistador. Eres preciosa y bonita, eres como yo te quiero, eres alajita de oro, hecha del mejor joyero. Pero la mujer me podría contestar, yo no soy una alajita, ni hecha de ningún joyero, no merezco para tanto, no se burle caballero. Y en este maravilloso campo, todo tiene el aroma de nuestra identidad, desde las cosas cotidianas, hasta aquellas que se han preservado por los años. Y claro, no podía faltar nuestro protagonista, el nacional fino de aroma. El cacao está en nuestras arterias, está en nuestras venas. Nadie se puede sustraer del deseo de comerse un chocolatín que hacían nuestras abuelas, hecha a base del cacao fino de aroma que nosotros mismos lo tostamos, lo molemos, le echamos panela y leche y hacemos los típicos estos chocolatines. Y no nos podíamos ir sin antes pedir a Mónica que nos despida al igual que como nos recibió, con esa alegría característica del Montubio y por supuesto, con una morfina. Cacao fino de aroma que te cultivan en llano y loma. Qué rico sabor que tiene para que todo el mundo te coma. En Bélgica, para que un chocolate sea considerado calidad superior, debe tener como mínimo un 12% de cacao arriba. Una de las primeras lecciones que tuve con Jaime fue cuando me invitó a Guayaquil para que lo acompañe a un evento muy importante. La brisa del puerto principal nos llevó al centro de convenciones y bombolívar para asistir a la cumbre mundial de cacao. La crema y nata de los cacauteros de América estuvieron reunidos en esta cumbre. Representantes de Perú, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Estados Unidos y Holanda mostraron sus mejores productos, recetas y estudios sobre el cacao fino de aroma. Y como papá cacao quería que aprendiera más acerca del cacao nacional fino de aroma, se subió al escenario y dictó cátedra. Esto implica también que la oferta exportable de cacao se va a incrementar y estamos planificando pasar de 150 mil a 700 mil. Esta fue una de las conferencias principales en donde explicó el Plan Nacional de Reactivación del Cacao y cómo, para el gobierno ecuatoriano, es necesario volver a la pepa de oro como una de las fuentes principales de nuestras exportaciones. 45 puestos de exhibición y 18 conferencias fueron parte de las actividades de esta cumbre organizada por la Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma, APROCAFA, con el apoyo de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, ANECACAO, Cuatro Días con Olor a Cacao y a Chocolate. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta de una cosa, de que el cacao está en todas partes. Hemos visitado unos sitios increíbles e incluso en la bolsa de valores se cotiza el cacao. Ahora entiendo el porqué de la denominación de origen. Justamente la denominación de origen es importante por eso, porque envuelve la parte geográfica, envuelve la parte cultural, envuelve la tradición del cacao. Oye, ahora cuando dices de tradiciones, ¿sabes de qué me acuerdo? En este viaje fuimos de ahí a visitar a un artesano que hacía esas palas para el cacao de mango. Claro, en tres postres, ¿te acuerdas? Muchas personas me dicen que al final de tu profesión ¿qué es artesanía, escultor, carpintero? ¿Qué me mueres? Yo le digo, la verdad, la verdad le digo yo artesano, porque escultor es un escultor, digamos, el que talla el que hace cabecitas de animalito, talla con diferentes cosas. No, yo aquí soy, digamos, un artesano. Claro que un artesano de montura no se encuentra en cualquier lugar. Soy el único en lo que tallo en montura en madera. El único. Hacemos para cacao, para arroz, las palas, para ventanas, quevedos, para las zonas de maíz. Sí, la zona de Montalvo, la soya, el arroz. Y la zona de acá de Durán, las importadoras de cacao. Pero los pedidos siempre están en 15 días, 8 días. Ya los pedidos están adelantados. Voy entregando nuestros pedidos y otros pedidos ya me están llegando o me están llamando. que maestro, hágame pala o maestro, hágame montura. Entonces, todo el tiempo trabajo aquí, invierno y verano. mi papá trabajó con unos señores antes, aquí adentro. Él fabricaba palas, monturas, tablas de picar, bateas. Y así, él trabajó, así nos mantuvo, nos dio un pequeño estudio, nos alimentó, nos educó. Y ahí comenzamos otro desde muy pequeño a ayudarlo. En la realidad, estamos los dos con mi hermano y otro tercero que se ha sumado a nosotros. Y mi papá, ella me dijo, ¿sabes qué? Ya sabes, eres un maestro, de aquí para allá ya depende de ti. Si me dejas o te vienes a mí. Entonces yo decidí unirme con él, a trabajar con él, a seguir adelante los dos. Hasta que llegó un tiempo que él falleció y nosotros somos ahorita los señores de aquí que trabajamos. Yo ya tengo trabajando prácticamente así con mis hermanos alrededor de 14 años. Utilizamos más el árbol de mango porque es una madera muy dura y liviana a la vez. Se trabaja así en verde, madera verde, por lo que ya seco es más duro. Es duro, es difícil de darle muerde. Tengo un niño de apenas 12 años. Por ahí me ayuda para qué lo voy a hacer. Él se dará cuenta de que al pasar el tiempo que va a tener un trabajo independiente, que nadie lo va a mandar, que nadie lo va a obligar. Sí, que los clientes son los que uno lo va a hacer trabajar. A veces vienen los exportadores de cacao de aquí de Durán y como ya lo conocen a uno, entonces lo que ellos lo que hacen es pedirle que sabe que maestro haga tantas palas. La diferencia de la pala de cacao que es como cuchara, abarca mejor, coge mejor. Lo recorto, le doy el molde y lo trabajo. Estoy más cómodo, estoy más libre, trabajo, me gusta esto porque estoy independiente. le digo la verdad, primero no me gustaba. De la edad de unos muchachos 18, 17 años. Mi papá siempre me dijo aprende, aprende y no me gustaba. Pero hasta que me di cuenta de cómo era la vida, entonces yo me regresé, vine aquí, me erradiqué con mi papá totalmente a aprender, a ser un maestro. Hernán Cortés hablaba así del chocolate. Es la bebida divina que aumenta la resistencia y combate la fatiga. El cacao arriba está representado en la tradición cultural de nuestro país. En los artesanos, en los campesinos, en cómo han transmitido el conocimiento ancestral. El cacao, nuestro protagonista, es un producto que en su mayoría se produce en el hemisferio sur, pero es el hemisferio norte quien más lo consume en forma de chocolate. Por eso nos atrevemos a decir que el cacao quizás no haga girar al mundo, pero sí es el motor que nos mueve en este viaje. en el hemisferio en el hemisferio que nos mueve del sekarang a nivel leci Por Yeager